sonido básquet con mario lópez daniel delgado y álvaro garcía bienvenidas y bienvenidos una semana más a sonido básquet programa 33 y ya voy directo a por los 33 las 33 pérdidas por partido que ha promediado daniel delgado en su vida deportiva ni una más ni una menos voy a darle paso qué tal dani cómo estás hola mario y hola a los cientos miles y millones de oyentes de sonido básquet y mucho recochineo noto yo para empezar el programa y por otro lado los 33 puntos por partido que habrá promediado pero a lo mejor se habrá echado uno ahí con sus colegas y se cascó 33 33 en cinco horas de pachanga 33 menos casco pero el 33 por ciento en tiros de campo y en tiros libres no me los quita nadie ah bueno perfecto bueno qué tal un saludo un saludo chicos le vamos a dar a miri 4 que se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha hecho nos ha hecho mucha ilusión una sonrisa en la cara sí y yo creo que empezamos de buen humor por eso lo que tenemos seguidores seguidoras pero menos uno yo confío en dos en miri y en david y en david sí sí y bueno álvaro álvaro fernández también es que ya le conoceremos bueno pues vamos a sin más dilatación al tema de hoy vamos a hablar de la copa que empieza prontito la copa del rey para el mejor torneo de baloncesto posiblemente del mundo bueno sí quitando los problemas a nivel nacional obviamente obviamente no me refiero a calidad de los jugadores sí claro sino el formato sí sí es muy bonita la la copa creo que tiene mucha relevancia en la temporada hay que decir y bueno este año se celebra en madrid que primera polémica de de esto es que el real madrid es el invitado bueno y no es el anfitrión bueno sí el anfitrión entonces yo lo veo perfecto sin problema y mira que nos salpica a nosotros pero ya vale ya vale de fuenlabrada se infiltraba la copa sí y es que el octavo entre no recuerda hace dos temporadas ir al palacio a ver al estudiante no recuerdo el rival creo que era no me acuerdo el rival pero uno de estos flojitos y el estudiante ganado ganó iba en la posición 17 o sea que todavía estaba en un puesto de defenso miento la posición 16 y se metieron a la copa porque él fue labrada iba el último y claro cuando le dieron a los jugadores así que les dan como un cheque gigante no en plan invitado de participación en la copa estaban como vaya marrón y quien fuera el octavo no sería gran canaria claro imagínate el octavo con un balance de yo que sé 11 6 y te quedas fuera de la copa con el 3 a 14 bueno por este lado por este lado la primera polémica yo creo que estamos de acuerdo que sean los ocho primeros que han ganado y perfecto entonces vamos con los vamos con los cruces los cruces segunda polémica que le hace mucha gracia a dany sí de nuevo real madrid por un lado barça por otro ya sólo pero creo que tiene su explicación no claro son cabezas de serie pero bueno que pues nada que alguien que alguien se ponga al segundo ya está cabeza de serie es un cabeza eso mark book mark book bueno primera primer enfrentamiento real madrid valencia básquet pronósticos de esta eliminatoria que creéis como valencia se va a cargar al real madrid yo creo que yo yo creo que no yo siempre creo que se espera no el la victoria del pequeño entre comillas porque valencia de pequeño tiene lo que yo de de 30 añero pero vaya que mucho espera que el madrid caiga en cuartos o que caiga en en semis no pero creo que llega un momento en el que el madrid tiene ese nivel a nivel plantilla y que no tiene valencia y que siendo una primera ronda y viniendo como bien el madrid que sí que está ganando muchísimo en liga pero que tiene malas sensaciones en europa creo que va a ir a por todas y siendo las el que está en el banquillo que es el madrid sí es un grande juega por nombres básicamente pero tienes al aso en el banquillo y yo creo que de cuartos sí que pasa al madrid le cuesta más incluso con equipos más pequeños que el valencia yo pienso que el único que se puede cargar en estos cuatro que están en su cuadro es el valencia entonces yo quiero pensar y sin llamar al antimadridismo que el valencia elimina el real madrid pero es lo que dice álvaro el madrid está difícil está difícil ahora que aunque bueno está teniendo muchos altibajos tanto en euroliga bueno nace bella un partido perdido pero bueno yo creo que se lo puede cargar lo puede cargar así que el cuadro sonido básquet pasa el valencia pasa valencia si yo metí a la piscina junto con mario y va a ser la primera sorpresa si yo creo que madrid va a tener un partido muy tonto bueno eso suele pasar lo veo más probable en una semi contra yo que sé el burgos o en una final contra un rival débil entre comillas del otro lado no estoy haciendo el cuadro y venga vamos a poner real madrid valencia valencia y hasta aquí y ya los oyentes se están espantando ya ya se han marchado bueno el segundo enfrentamiento de este de este lado iberestar tenerife san pablo burgos muy a mi pesar va a pasar el tenerife yo me quedo con el nuevo tenerife tenerife y recién nombrado de nuevo tenerife yo creo que va a ser equipazo el año pasado fichan un montón una plantilla prácticamente desde cero desde el año pasado y el año pasado fue un poco adaptación y este año van a por todas además si no me equivoco van terceros en acb si van terceros así que veo al de nuevo tenerife con muchísima muchísima fuerza en esta copa del rey me gusta mucho un jugador que está ahí me encanta sí 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 mecánica muy muy rara muy rara pero pero me gusta mucho la envidia de ser madrid ser madrid y ser madrid y que estábamos parece estupisto yo pienso también en gente como bruno fitipaldo sí también sí que está ayudando mucho marcelino huertas que creo que más faltaba en la temporada pasada de un vas a ir 29 años ni ni frío ni calor en edad y nada que y bueno y que ha vuelto santi yusta que no ha vuelto volvió bien y bueno no lo está haciendo mal pues va a ser un un hat-trick de lenovo marcamos semis valencia tenerife valencia tenerife semis eso es bien vamos al otro cuadro al otro cuadro al otro cuadro que en que las semis son un gran madrid burgos no vas mi caja me lanzo por el barça si no y creo que no va a haber mucho yo creo que dos sorpresas en cuarto sería demasiado bueno pues yo voy a tener que decir que creo que va a pasar el barça pero quiero que pase el unicaja a no claro claro si se trata de querer quiero es que no no veo unicaja haciéndole al barça no yo tampoco no yo tampoco entonces nada aquí creo que poca cosa no pasa además que llevamos lleva una racha y buena en euroliga aunque ahora lefes lo ha cargado sí pero bueno nada no hay misterio aquí barça a semis bueno ahora basconia juventud de balón de batalones voy con la peña digo que pasa la peña la pencha bueno álvaro a ver yo sólo sé que la última vez que se hicieron pronósticos en podcast como este el basconia será campeón de liga así que yo me abstengo y os dejo a vosotros votar yo creo y quiero que gane basconia mario lo tienes tú yo pienso que va vas a salir basconia a semis bueno venga vamos a tener un barça un barça basconia en semis que bueno que juventud está muy bien pero bueno ahora va noveno que se le ha metido máxima en resa pero pero bueno yo creo que no no va a hacer mucho entonces por el otro semis valencia tenerife barça basconia cuál va a ser la final para mario la final directamente decimos la final pues va a ser valencia por un lado y por el otro va a ser basconia valencia basconia me encantaría que fuese un valencia basconia estos dos equipos que están por la sombra siempre de esos dos de los dos grandes y me encantaría esa final que va a ser madrid barça lo sabemos todos pero pero venga me canto por un valencia pues le paso el marrón a álvaro así que voy a decirlo yo primero y voy a decir tenerife barça así que álvaro decide nuestra final creo que valencia iría favorito no a la primera semis final o no y por eso por eso creo que tenerife va a pasar a la final creo que tenerife marcamos tenerife por el otro lado de que va a llegar el barcelona estoy convencido y mira que soy muy de basconia no no me lo quitéis pero además van a ser tan tontos de decir que es la venganza por la cb no y eso me va a hacer sentir bien o sea nos van a meter yo que sé de 20 lo siento mario pero vale tenerife barça es nuestra final y campeón y vamos con el campeón que voy a hacerlo yo primero vale venga vale hoy estás no yo creo que no va a ganar la copa el barça sólo porque no es tarde ser madini ser madini en vipi ser madini en vipi bueno recordemos que dani la última vez que hicimos lo de mvp dijo mirotis y fue campacho porque si llega a ganar el barça que perdió de dos o de tres era mirotis o sea que estuvimos ahí bueno bueno la super bomba a lo mejor tampoco era ser madini en vipi vosotros que decís obviamente tenerife gana marceliño un tiro a una pierna es el centro del campo con el dedicándose al artel gana y verostar tu mario y gana pero estar no le no le no a mí me encantaría que ganase tenerife pero creo que en una final barça tenerife me canto por el barça pero bueno ya es un poco un voto nulo porque habéis dicho tenerife alvaro tú has dicho tenerife no he dicho tenerife pues tenemos campeón de copa del rey enhorabuena al tenerife no al barça enhorabuena el real madrid sí 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 acabamos de darle todo enhorabuena a todos los equipos menos el libros al tenerife felicidades por por estas semifinales san pablo burgo real madrid y al juventud por llegar hasta la final de la copa totalmente pues nos ha quedado una copa guapísima que nuestros sueños ojalá que decir que nos ha quedado guapísimos nuestros sueños que ojalá sea así sí 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 oye y mencionar la copa nuestra no de sonido básquet más que fondo sí que ganó y tú el ganador lo tenemos por aquí a ver si se pone en contacto con nosotros porque no lo tenemos en el grupo de whatsapp es verdad y es gorks gorks oslo gorks oslo que ganó a paquetenaicos que me encanta ese nombre ese era mi favorito de hecho creo que me eliminó a mí así que lo publicaremos en instagram y en twitter y que se ponga en contacto con nosotros porque no sabemos quién es no no sabemos quién es y bueno si no responde estará por ahí paquetenaicos si no responde pues nos quedamos nosotros con el premio pues claro no paquetenaicos o me va a quedar una tacita no o a paquetenaicos claro bueno ya veremos no sé hasta cada año ya veremos a tomar por culo se lo vamos a dar a miriam si no aparece gorsklo aunque salgan hemos equivocado en el envío lo siento mucho eh bueno nos ha quedado como dice dani una copa muy bien muy decente la copa mola la copa mola claro una copa molona ahora esperemos que pase de fumados sinceramente 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 yo voy a meterle 10 euritos voy a meterle 10 euritos por si acaso que salga para todos y en esta sección vamos con esos hijos de jugadores nba que fueron jugadores nba y que ahora sus hijos son jugadores de nba y bueno se nos ocurre este tema y vamos vamos con ello a ver qué jugadores a ver qué sale han seguido los pasos de su padre mejor o peor o le han superado sí sí o le han superado a lo mejor los otros son el padre de el padre claro efectivamente y bueno vamos con un primer nombre por ejemplo se me ocurre venga domanta sabonis que es el que tenemos aquí ahora más cerquita que es uno de los nuestros por así decirlo que es su padre arvidas sabonis jugó en la nba los portland trailblazers y nada comentar hay un dato que me hace hay un dato que me alucina de de los sabonis y es que lo tengo aquí los promedios o sea abridas papi promediaba en su carrera 12 puntos 7,5 rebotes 2 asistencias y domantas 12 puntos 8 rebotes 2,5 asistencias o sea prácticamente igual sí sí bueno prácticamente igual domantas yo creo que le va a superar o acaba superándole en nba así a eso voy a eso yo creo que domantas no va a ser mejor que arvidas y que es prácticamente imposible que es mejor estamos hablando del mejor pivot de europa de la historia exacto y muchos dicen muchos dicen muchos dicen que trajó kids el mejor pasador era un pibot de la época muchísimo talento muchísimo era era los típicos pibots troncazos claro sí y apareció este tío claro este tío llegó a la nba en la época de david robinson saquilo nil jaquino la yugón claro que no te encuentras ahora al tío que se abre triple para para avanzar este tío se llegó mayor sin rodillas ya veterano y aún así pues eso 12 puntos 8 7 rebotes no lo hace cualquiera en aquella nba más de 500 partidos en temporada regular más de 500 sí 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 no se los hubiera echado yo tampoco pero yo creo que sí en su espalda lo lleva sí sí en cuanto a estadística domantas superará y creo que incluso en carrera nba en general claro sí sí más nombres más nombres venga a lo mejor este de la gente no lo sabe clay thompson clay thompson clay thompson clay thompson su hermano y su padre me llama más la atención el dato del hermano que el hermano jugó cinco partidos cinco partidos en cliveland y promedio pues michael 3 con 6 puntos un rebote un rebote y bueno michael que será el padre michael thompson 13,7 puntos 7,4 rebotes 2,3 asistencias número uno del draft de 1978 una carrera una carrera más que 12 temporadas en nba y con los hermanos de estos y ojo que no tiraba triples o sea cero en su carrera cero vamos con lo que posiblemente sean los mejores ¿no? bueno los abonis también ¿eh? pero estos pueden que sean los mejores en cuanto a nivel de ambos los carry del y stephen carry también seth en menor medida pero estos dos pues locurón sí bueno a mí me del carry y seth carry sí que a lo mejor llevan vidas paralelas ¿no? de hijo y padre sí sí se puede decir que del carry era un seth carry actual sí exactamente y y luego este y luego está stephen carry que es que ha que no cuenta no, estef no cuenta estef es increíble o sea eh ¿qué más tenemos por ahí? bueno eh tenemos a Coby bueno vamos a mencionar a Coby su padre su padre estuvo no mucho pero pero bueno fue finalista en los finales 76ers quiero decir disputó 8 temporadas 600 partidos y nada promedió 8 con 7 puntos o sea bueno nada que ver con el hijo ¿no? sí una auténtica leyenda y sí venga Kevin Love su padre Kevin Love que es hijo de Stan Love Stan Love que jugó 4 temporaditas en la NBA aunque también jugó en la ABA y como dato es sobrino de Mike Love cantante de The Beach Boys anda cojones sí grupo mítico y tiene una familia llenísima de deportistas a mí se me se me están bueno se me están ocurriendo Doc y Austin Rivers Doc y Austin Rivers llegaron a coincidir llegaron a coincidir en Clippers en Clippers qué difícil tiene que ser que tu entrenador sea tu padre macho hasta a esos niveles no creo prefiero prefiero tener a mi padre de entrenador en profesional que en amateur fíjate claro obviamente sí sí pero es muy complicado supongo para Austin Rivers tener a su padre ahí cuando lo más normal es que ah has jugado mal te ha puesto tu padre te ha puesto tu padre ha sido tu padre yo creo que lo peor es tener una hermana y que vaya a verte al pabellón porque han pasado cositas sí sí vamos a omitir esto sí vamos vamos a censurar esto que tenemos que censurar Dani aquí no pasa nada y bueno ahora mismo están escuchando esto cosa que no han escuchado el chiste de Dani entonces bueno otro nombre otro nombre Tim Hardaway y Tim Hardaway Jr que los dos uno de los mejores movimientos uno de los mejores movimientos de los mejores crossovers que se ha visto nunca en la novela para mí el del papi el del papi vale gracias menos mal que lo has aclarado Tim Hardaway el hijo a mí el hijo a mí no me gusta le sufro mucho en mis Dallas Mavericks pero el padre en Miami Heat tenía un movimiento que era como casi a la altura penetraba y casi a la altura entre el triple y el tiro libre por abajo de las piernas por abajo de las piernas y para adentro imparable a mí el hijo me gustó bastante en sus últimos meses en Nueva York me parecía un chaval que era capaz en la NBA el más tonto te hace tres semanas buenas sí, sí pero a ti me lo he visto bien y creo que si está fino puede ser bastante importante para Dallas cuando no lo está es un lastre pero oye ¿qué me decís de Bol Bol? Bol 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 tiene pintaza joder le daba minutos el muchacho tiene maneras sí a mí a Bol Bol lo único que hay que hacer es ponerle un poco de cabeza porque se viene la pretemporada de la burbuja tiene subidito ¿no? a lo mejor sí subía el balón con sus siete pies y se la cascaba es el saltamontes de Basket Fever no sé yo a Bol le veo bien pero creo que hay que ponerle un poquito de cabeza tranquilo tienes 2-11 estás muy bien en la esquina pero estorba un poco no eres Durant claro pero no eres Durant pero y el nombre ¿por qué le ponen Bol? esa es una ¿por qué no la mazo? ¿por qué no? te apellidas Bol y dices pues voy a llamar a uno de porque Manu Tebol tenía como 387 hijos pues ya no quedarían nombres claro y no quedarían nombres pues mira no me pienso más como me apellido Bol Bol claro están la Melo Bol Lonto Bol pues Bol Bol y Taco Ball y Taco Ball que es el que más se parece a Manu Teo al final sí luego están Rick Rick y Brent Barry Rick y Brent Barry que Rick ganó la NBA y Brent si no me equivoco el concurso de mates hablando de concursos de mates toca hablar de los la reinance oh claro vayan buenos mates para matadores míticos ellos sí 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 pero bueno la NBA es un poco con trampa que es más alto ahora en la NBA actual puede que sea el mejor matador en partido yo creo que es el que más el más explosivo el más llamativo para mí a mí me gusta con contundencia a mí me gusta mucho Demar de Rusa es un matador increíble y muy infravalorado y porque está en mi San Antonio pero como mates me quedo con Larry Nance ahora Demar de Rusa Derrick Jones Jr. que supongo que es su padre y el tema es que Larry Nance es más regular matando pero creo que si vemos que mejores y más vistosos mates hacen partido creo que es Derrick Jones Jr. sí también pero claro que hace uno cada tres meses Larry Nance Jr. todos los partidos bueno entonces Rudy Gobert también nada seguimos Mike Danlevy Danlevy y su hijo Mike Danlevy no sé si os acordaréis de este sí de esas piezas que entre comillas sobraban ¿no? en los Bulls de Rose bueno a mí Milwaukee Bucks no me disgustó tío de rotación sí Danlevy es zurdito ¿no? puede ser sí no eso ya no estoy seguro me acuerdo del NBA Light que un sexto hombre cuidado estaba muy bien ese muchacho y luego yo era más de Kirk Heinrich oh que bueno que bueno a mí se me molaba sí yo es que ahora soy más de archidiaco archidiaco vamos con el papa el papá el papi este sí que es papi de Al Horford ajá que su nombre su nombre es Tito Horford Tito Horford Tito Tito Horford sí jugó en los Washington Bullets y Milwaukee Bucks sí me gusta mucho Al tiene una carrera muy muy buena joder jugadorazo más nombres que tengo por aquí Luke Walton aquellos Hawks que fueron primer seed Luke Walton y su padre Bill Walton Luke Walton que como entrenador está ahí por su apellido porque joder los Walton los Walton de toda la vida vaya carrerita lleva el amigo madre mía sí iba para entrenador de la leche ya sí con Steve Kerr tenía buena pinta de segundo cuando Steve Kerr estuvo de baja él no lo hizo nada más bueno claro si estoy guardando como si me ponen a mí a ver también los Lakers los Lakers esos Lakers estacazo ahora en sacramento ni fun y fa sí no no se ha se ha quedado ahí bueno a lo mejor la edad y con no sé sí será con esa experiencia a lo mejor será algo más pero de momento a mí me ha decepcionado bastante Luke Walton como entrenador y como jugador pues bueno sin más tenéis alguno más bueno vamos a hablar de los próximos que pueden llegar tenemos a hay que recordar a Sarif hay que recordar que los hijos de los gatos cazan ratones ahí está muy bien es una de mis frases favoritas sí está me gusta esa frase hablamos de Sarif 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 O'Neill Sarif O'Neill Sarif O'Neill sí 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 16 años 203 y bueno está tuvo creo que un problema de de corazón o algo así o algo tuvo Sarif y bueno ahora está como volviendo a ver si no llegará vamos es que como llegue a lo de tu padre pero vamos es que es imposible además físicamente no se parecen es imposible sí por eso entonces bueno Sarif tenemos ahí por un lado a mí este tipo de jugadores que son físicamente dominantes son enormes y que juegan de todo en high school luego me parece que les cuesta muchísimo convertirse en algo en tener algún perfil de jugador cuando llegan a la universidad entonces creo que eso es una es una desventaja para Sarif por ejemplo y lo que decía Dani Bronny Bronny Lebron Juniors futuro número uno futuro número uno del draft porque viene con paquete que de paquete tiene poco el paquete pero yo creo que Bronny yo creo que de paquete también tiene mucho bueno pues otras en censura para Dani por favor que alguien para este tío es que la isla de las tentaciones que está causando tragos hasta en el baloncesto poco a poco poco a poco cogemos confianza y no me quiero imaginar el capítulo 40 ya bueno yo quería hablar de baloncesto quería hablar de Bronny y Bronny yo creo que va a ser uno de esos líderes de la liga que hablamos la semana pasada y a ver tiene mucho peso pero no sé se le ve centrado al chaval no lo sé yo creo que también yo creo que tiene claro que quiere jugar en la NBA y quiere triunfar igual todo el mundo quiere triunfar pero creo que tiene la mejor ayuda posible de todo este mundo que es LeBron ha tenido un pequeño fallito que le han pillado con unas cositas raras en el bolsillo sí a ver pero todos hemos tenido esos años Bronny es carne de memes es carne de memes para toda su vida sí el muchacho tiene una mochila encima importante pero bueno se lo sabe llevar un poquito y a mí la anécdota que me encanta es la de que Bronny cuando llega al instituto dice que no se va a poner ni el 6 ni el 23 para que no le asocien con su padre pero es que no tiene el nombre de su padre claro entonces el narrador dice con el 5 LeBron James Jr ¿quién será este? pues ahora que lo dice no sé no sé y luego está el hijo de Wayne Wade de Wade Zaire que son compañeros tú imagínate ser el equipo rival es más mayor Zaire es mayor el de Wade sí tiene 3 años más sí han compartido equipo tú imagínate ser el equipo rival e ir a jugar a a este pabellón contra esta madre mía no no o sea es un a ver a mí me daría miedito ¿sabes? pero lo que más miedo me da es cagarla porque hay 47 cámaras de ESPN claro claro ¿sabes a mí lo que me daría cague? ser el entrenador y el día de navidad hacer el partido de entrenadores contra padres eso iría un poco cagado sí 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 y bueno así Kenyon Martin también tenemos por ahí a Kenyon Martin habla muy bien habla muy bien pero bueno aquí voy a dar un saludo a Charlie voy a dar un saludo a Charlie compañero de equipo capitán y ha pasado por aquí más de una vez que tiene una pedrada en la cabeza del chaval y dice que su jugador favorito es Kenyon Martin bueno allá él sí sí bueno hay gente que sabe baloncesto como nosotros ¿no? tenemos seguidores que bueno que lo intentan y no pasa nada menos mal que tiene a su chica que le quiere mucho porque pues si no pobrecito mí y bueno ¿queréis comentar alguno más? así algún bueno el hijo de de Carmelo Anzen y dicen que también como que tiene sus 11 años o 13 años Gary Payton también tiene ahí su sí Stockton Stockton también Stockton pero Stockton ya como que estaba en los Utah ¿no? el hijo sí su chaval debutó con un contrato de 10 días desde aquí sí era el hijo era el hijo de Utah claro debutó en yo creo que era el hijo queríamos cambiar de tema por favor yo creo que podemos dejarlo aquí me ha hecho gracia y bueno el hijo el hijo de Carmelo también que pues eso tendrá sus 12 años y pero hay que verles también y luego tenemos muchísimos hermanos los hermanos Vol los ya los han mencionado a todos los hermanos Antetokumpo pero el padre de los Vol dos puntos en la universidad y LeBron James ninguno datos más que Kobe Garnett y LeBron juntos datos no opinión cuidado con el padre de los Vol porque la VAR la VAR no dijo que si metía a los tres chavales en la NBA se echaban uno contra uno con Jordan joder porque si es así Jordan le dio en uno contra uno pues que no que no diga que no Jordan que luego la VAR se va a la tumba con hice que Jordan se retirara en uno contra uno y con eso ya los tira para siempre no no por favor bueno ya para terminar cuando Brony debute en la NBA que le dé las gracias a su padre del anti-west que bueno muy bien te lo imaginas en Dallas te lo imaginas en Dallas que hasta aquí no he llegado señores vamos a la última sección no 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 a los Brons a los a los LeBron Quinteto Luka Brony LeBron Porzingis y otro y no el otro yo creo que se puede apartar van a jugar con cuatro que se pide una cámara una cámara buena vamos a la noticia y terminamos con nuestra sección de noticias a ser posible fresquitas seriedad por favor seriedad sacar de la nevera ahora mismo no dentro de una semana o dos y Álvaro empiezas venga de la nevera de la nevera saco pues una ronda rápida de noticias NBA como ya va a ser costumbre a partir de ahora empezamos con los Jazz ganando a Atlanta en Atlanta para ponerse con 11 victorias consecutivas Donovan Mitchell Bozanovic Rui Goberto Bozanovic jugador de los más infravalorados de la liga ¿qué os parecen los Jazz? os lo vuelvo a preguntar una semana más ¿son candidatos reales a ganar su conferencia? no ah bueno temporada regular esa es la conferencia de Los Ángeles entonces los candidatos son California sí su división no sé si la podrán ganar pero vamos que conferencia está en Los Ángeles y a lo mejor como mucho superará alguno de los dos pero no más y nos quedamos en la conferencia y hablamos de Golden State y de Dallas Mavericks Kelly Obre anota 40 puntos para destrozar a Dallas Mavericks ¿qué le pasa a Dallas en defensa? Dallas está no sé es una auténtica broma Luka Doncic ha salido diciendo no estoy mal estoy fatal a ver le dice mucho ¿no? de él o sea que no está es un poco es un poco populista esa frase sí pero puedes decir bueno podemos mejorar tal pero joder la verdad que el tío sabe yo creo que es más de cara a los compañeros tú fíjate que Rickard les da un cinturón de estos de boxeo de MMA o como se diga de estos de coña al mejor defensor cada partido y ni aún así nadie lo quiere nadie lo quiere nadie lo quiere nada se ponen las pilas en defensa o no se meten en playoff porque el ataque está claro que se le caen los puntos prácticamente a todo el equipo que yo creo que es un equipo que tiene que está inflado o sea me refiero a que no son tan buenos como la gente se piensa claro hay mucha medianía ahí sí no porque además han quitado el carry que para mí era un y claro Richardson no está dando el lo de pecho como se pensaba o sea o se entona Richardson y la defensa del equipo o nada que hacer yo creo que que todo se reduce a la baja de J.J. Barea cuidado más cositas y hablando de hablando de bases dominantes pasamos a Lebron James y el temporadón que está haciendo y la de récords que ha batido esta noche 36 años tiene y firma para el padre de Brony padre de Brony que se pone el 6 para que no le asocien con su hijo es como Mateo Mateo Messi triple doble 27 puntos 10 rebotes 10 asistencias para ganar a los nuggets y cito récords una lista rápida primer jugador en la historia de la NBA que anota 25 puntos en 800 partidos son 10 temporadas seguidas lo que quiera el lado que quiera ese hombre lo que quiera supera a Will Chamberlain en tiros de campo anotados de locos todavía le quedan 3 años es que es lo que hablamos siempre es que le quedan años más de 3 más de 3 tiene 36 con 40 va a estar bien físicamente y por lo de la pandemia si no Karina Lutiavá está tirando pero todos sabemos por qué se conserva también Lebron por el vino lo dice siempre amigo y te clico al vino más récords es el jugador con más partidos seguidos de 15 puntos 5 rebotes y 5 asistencias al inicio de una temporada tiene 23 mejorando los 22 que tenía él en la 11-12 y para terminar a sus 36 años lleva la temporada con mejor porcentaje de triple de su carrera 41% ya estaría como la semana pasada empecé yo y se me criticó déjame déjame que ya que Álvaro ha hablado de Lebron James yo voy a hilar y voy a hablar de Lebron James porque mi noticia es que te iba a dejar a ti ah vale me he colado a ver bueno no me dejáis de dirigir tranquilo sí sí así muchas gracias mi noticia es que Lebron James está hasta el mismísimo paquete del All Star cuando se ha enterado que van a hacer All Star ha dicho qué cojones pasa aquí nos han dicho que no iba a haber no tiene ningún sentido jugarlo no hay motivación ninguna y la verdad es que lleva toda la razón sí yo también con la carga de partidos que tienen con el el estrés mental de no burbuja porque ya no está en una burbuja pero aislados de todo de mascarillas en el banquillo a cuento de que hace un All Star un listado honorífico en plan para que quede en el currículum de cada uno nominaciones y ya está y no se juega sí sí yo lo veo tal cual no sin más a mí me parece que siempre está bien el All Star a mí me parece un coñazo que puede sobrecargar pero a ver tú eres un chaval que lleva tres años en la NBA te haces un temporadón te selecciona una vez para el All Star jugar el All Star es un sueño de la mayoría de los jugadores de la NBA y es algo simbólico pero es algo que tiene que ser maravilloso y sí que entiendo que va a tener 45 más pues no quiera jugarlo pero no veo ningún problema en un partido que es una pachanga para ellos no me llama nada el All Star totalmente creo que si no dejamos un año estar ahí sin que aparezca va a ser incluso mejor que hagan mates y fuera ni eso y mi otra noticia esta me parece me parece impresionante se ha hablado muy poco y me parece una salvajada Kyle Kyrich 40 de 65 en tiro de 3 en Euroliga estamos hablando de más de un 60% y no que haya tirado 14 65 65 es una barbaridad una locura es una locura me parece impresionante sí aquí es un datos no opinión total sí 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 que es increíble es un datazo y con lo que ha superado este muchacho sí sí con lo que ha superado este muchacho sí señor es un bueno Mario coge la rienda del programa sí bueno terminamos con mis noticias nada ha salido los grupos de Tokio 2020 joder que ha sido bolitas o que ha sido esto pues no lo sé creo que esto va por el que haya sacado las bolas se podría haber metido la mano en otro sitio porque joder a cachondeo sí nos ha tocado a España bueno si queréis comentamos nosotros pero vamos sí sí los monsters de Pejam los lakers de Kobe Gasol bueno Argentina Japón toma ya y el ganador de Lituania de una fase previa que los favoritos son Lituania y Helovenia Lituania por favor sí Lituania por favor porque supongo que querrá y Luca si va Donšic si va Donšic y Dragic creo que Lituania no tiene nada que hacer y si no van estos dos pues nos enfrentamos a Lituania estamos hablando que en un grupo de cuatro Argentina Japón y Lituania o Eslovenia es que joder si lo peor es que perderemos contra Japón si si eso es lo peor de todo que haremos Argentina no creo no creo te dicen semifinales semifinales de unos Juegos Olímpicos Argentina Estados Unidos España y Lituania o Eslovenia y te lo crees sí sí pero bueno también lejos el resto de grupos tenemos por ahí sí el resto de grupos Irán Francia Estados Unidos y no claro claro que Irán también me creo también me creo un Canadá Argentina Francia Estados Unidos y luego Australia Nigeria supongo que Serbia y Croacia es que hay es que hay mucho nivel es así hay mucho nivel así que por cierto en el grupo de Estados Unidos el favorito es Canadá que vamos a hacer un especial de Canadá sí porque tremenda selección que saldría de ahí sí saldría claro claro sería una de las temidas pero no sí 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 Steve Nash en el banquillo y luego vamos al de chicas que es bueno nos ha tocado Corea Serbia y Canadá aquí bueno España aquí hemos tenido suerte su sí bueno su némesis pues eso Estados Unidos Francia Francia están en el mismo grupo y Australia y junto con Bélgica sí Bélgica y Francia siempre están ahí tienen a Meseman y tal y a y a Cambridge creo que son las australianas pero que bueno yo creo que España siempre es favorita en en cuanto a a estos torneos en baloncesto femenino en baloncesto femenino son un seguro de vida las chicas pero bueno solo tenemos un bronce de perdón una plata olímpica pero bueno que también es que hemos surgido ahora de 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 eso pero bueno a ver así un a bote pronto medalla para los dos no uff no ojalá pero no no uno se crea sin medalla yo del masculino yo del masculino no opino porque ya después de lo del último mundial el señor escariolo es yo creo que bronce mínimo bronce mínimo en masculino y femenino podemos tener un mal día yo estoy con Álvaro me fío mucho más me fío más de las chicas que de los chicos yo al revés somos campeones del mundo sé que somos campeones del mundo masculino pero no me fío nada de España yo al revés y porque además yo hasta capaz de llevarse a a Pau ¿sabes? oye está Pau increíble sí tremendo tremendo es una mezcla entre Karina Dulce Javar y sí sí parece Gese y Shakil O'Neil parece Gese los vídeos tío es que tienes el CM de Pau entre Gese y Royston Drenthe es que eso te iba a decir en plan que yo me puedo yo subo un vídeo mío de uno contra cero y me ficha el Tenerife por lo menos campeón de copa campeón de copa sí hay que ver esas pachangas que se echa también Pau yo creo que se llevará una falta hasta yo solo espero que no se lleve a Mirotic no no creo no creo que se lleva nadie ni Vaca ni Mirotic ni Vaca yo ninguno yo no me llevaba ninguno de los dos pero nunca y no me vengan aquí que si racismo que si no a los hechos me remito ninguno de los dos se lo merecen por como nos han tratado Ivaca nos ha tratado mejor claro ya eso voy es que Ivaca nos ha dado bastante Ivaca sí que nos ha dado bastante jugando no no de Boquita tampoco haciendo Ivaca fue y además Ivaca fue lo hizo bien pero un año no le llevaste para llevarte a Mirotic entonces un año déjame hablar Ivaca fue dijo a un tuitero le cayó la boca que ya lo hemos mencionado en este programa lo hizo bien con la selección al siguiente campeonato Mirotic lo hizo mejor en la temporada regular que él se llevaron a Mirotic y dijo Ivaca pues me enfado y no vuelvo a ir pues chico sí bueno esa actitud es un poco pero y luego está no pero es que yo no me hubiera llevado a Mirotic por encima de Ivaca aquel año bueno yo tampoco pero era un europeo ese seleccionador y a ver contra los yankees vamos a decirle a los yankees yo me he llevado a Ivaca y a los europeos me he llevado a Mirotic desnacionalizados muy mala gestión yo hablaría con ellos y le diría eso contra Estados Unidos juega este y contra los europeos juegas tú y si lo entienden bien y si no pues me llevo siempre al mismo ahora no tenemos ningún nacionalizado en la masculina no ningún no porque Dion 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 perdón Dion 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 es español Dion es español sí 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 y Limán es español sí así que bueno señores muy bien Tyson Pérez también ¿no? Tyson Pérez sí es español Tyson Pérez sí es español que me lo llevo 15 veces antes que Pau ya que estamos sí sí bueno pues hasta aquí el programa de hoy programa 33 y nada chicos muy bien muchas gracias y bien jugado bien jugado Mario bien jugado Álvaro y perdón y perdón sonido básquet con Mario López Daniel Delgado y Álvaro García ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!